Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo panel de análisis sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia dentro de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia. La idea hoy es analizar la situación que los defensores y defensoras de derechos humanos viven en nuestro país de cara a la misión de observación internacional que ha sido convocado por las plataformas de derechos humanos y paz en nuestro país. Para ello tenemos varias personas invitadas, a Mildred Corrales, secretaria técnica de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, a Lirio Uribe, defensor de derechos humanos y vocero también de las plataformas de derechos humanos y que han sido víctimas de muchas persecuciones, Kimberly Stockton de PCS y en representación de la campaña Levántate, no más impunidad en Colombia, Lisa Hargold de Estados Unidos, de Latino American Working Group y de Albert Pickett, que es una persona que acompaña también esta misión y que es de Alemania y está acompañando la misión. Entonces, la idea ahora es mirar cómo está esta situación y cómo desarrollamos un diálogo al respecto. Kimberly, en primer lugar, ¿cómo ve la campaña de Levántate, no más impunidad en Colombia, esta misión internacional? Bueno, déjame, buenos días a nuestro público oyente. Déjame decir primero que una de las líneas de trabajo de la nueva campaña que estamos desarrollando es precisamente hacer conocer y defender el trabajo de los y las defensores de derechos humanos en Colombia. Y como ha dicho Agustín, el tema del conversatorio hoy se trata de este elemento. Quisiéramos empezar diciendo quiénes son los y las defensores de los derechos humanos para que todo el mundo lo tenga claro. Una defensora es cualquier persona que individual o colectivamente busca promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la gente de Colombia o de la gente de cualquier país. Y entonces, en ese sentido, los y las defensores son los abogados y representantes de las víctimas, como es Alirio Uribe, pero también son los líderes y las líderes y las lideresas de las organizaciones sociales, comunitarias, de las organizaciones de indígenas y afrodescendientes, de mujeres. Y también son los fiscales y los magistrados y otros operadores jurídicos que cuando cumplen bien su función ayudan a que la gente pueda disfrutar y ejercer plenamente sus derechos. Y entonces, precisamente, nosotros desde PCS y desde muchas organizaciones hemos estado participando en la campaña, en la misión internacional de verificación de la situación en que se encuentran todos los defensores y defensores aquí en Colombia. Es una misión de más 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 de O sea, si las personas que conocen y acompañan a la gente no pueden ayudarles a defender sus derechos y ejercer sus derechos, es muy difícil que se reduzca la impunidad en un país como Colombia. Y con esos comentarios yo entiendo que Mildrey nos va a dar más información sobre la misión. Sí, de todas maneras, para Mildrey la pregunta es cómo se desarrolla esta iniciativa, por qué ven ustedes la necesidad de traer personas del exterior que hagan una misión de observación en Colombia y que analicen la situación actual de los defensores en Colombia, defensores y defensores. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. A ver, desde la Coordinación Colombia-Europa y en compañía de las otras tres plataformas de Derechos Humanos y Paz, que son la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, hemos observado que muchas de las organizaciones que hacen parte de estas plataformas han venido siendo perseguidas, amenazadas durante muchos años. Desde ahí nosotros en el año 96 iniciamos una campaña de la que acaba de mencionar Kimberly, que aquí en Colombia la llamamos la campaña por el derecho a la defensa de los derechos humanos, partiendo de que la idea no era solamente defender, pues abogar por la protección y garantías para un grupo reducido de personas, sino por el contrario que pudiera ser por la defensa que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas colombianas de defender nuestros derechos, cualquiera que ellos sean, sean derechos civiles, sean derechos políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y desde los diferentes ámbitos de actuación de cada una de las personas, o sea, sea desde una junta de acción comunal, sea desde un líder campesino que lucha por la tierra, o sea un defensor, un abogado que defiende a las víctimas de este conflicto por el que atraviesa nuestro país. En ese momento, cuando lanzamos esa campaña, eso fue precisamente a raíz de toda la... cuando se destapó todo el tema de las interceptaciones que le venía haciendo el Departamento Administrativo de Seguridad DAS a los defensores y líderes sociales, de ahí surgió la necesidad de hacer visible qué es lo que hacen los defensores y las razones por las cuales tendrían que ser interceptados. Durante estos dos años, después del lanzamiento, hemos visto que la situación no ha cambiado y no se ha modificado, que se mantienen los patrones de agresión contra defensores y contra líderes y lideresas sociales, y solamente para dar una cifra que hemos manejado y que fue lo que más nos motivó a invitar a todo este grupo de personas de otros países a acompañarnos en la misión, fue un informe que produjo el programa Somos Defensores, en el cual muestra que en los primeros seis meses, perdón, que entre julio del 2010 y mayo del 2011, se produjeron 255 agresiones contra defensores y defensoras, y haciendo una comparación de lo ocurrido en los primeros seis meses del 2010, que fue todavía el final del gobierno del presidente Uribe, y los primeros seis meses del 2011, que es ya un periodo en el que está el presidente de Santos, un incremento del 126% en agresiones, pues resaltando además que de las poblaciones más afectadas en este último periodo han sido las mujeres, mujeres lideresas, mujeres desplazadas, entonces eso hizo, pues, prendió como una luz de alarma, habían de alguna manera algunas expectativas de que con el cambio de gobierno se pudieran producir mejoras por la actitud y las expresiones que había hecho el mismo presidente de la república en su posesión en relación con la necesidad del compromiso de este gobierno con los derechos humanos. De ahí surge la idea de realizar esta misión de verificación, como Kimberly lo dijo, nos están acompañando actualmente alrededor de 40 personas de diferentes países, entre ellos contamos con algunos diputados españoles, periodistas, viene gente de Alemania, de organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos, también de Francia, de Bélgica, así como a grosso modo son los que nos están acompañando. La invitación que les hemos hecho a ellos y a ellas es a que, partiendo de los ejes que identificamos como los principales, los ejes de problemáticas que habían, que estaban afectando a los defensores cuando lanzamos la campaña, hicieran una verificación como qué ha ocurrido en el último periodo, cuál es la situación hoy y que desde esa mirada internacional nos ayuden a elaborar una serie de recomendaciones tanto para las instituciones del Estado como para nosotros mismos también, como cómo podemos seguir trabajando y visibilizando la problemática. Un poco esperamos que al final de la misión se produzca un informe en el cual podamos ver cómo cuál es la situación en materia de impunidad para casos de ataques a defensores, defensoras y lideresas sociales. El tema de los señalamientos, de lo cual es uno de los patrones de los cuales fueron víctimas durante todos los ocho años del gobierno del presidente Uribe. También sobre el tema de las judicializaciones, pues si bien es cierto, se han soltado, han liberado algunos de los defensores y líderes que fueron casos emblemáticos durante estos dos años, a un tema de la judicialización, se considera como uno de los patrones de persecución hacia defensores y líderes. El otro tema es el tema del uso ilegal de la inteligencia, qué medidas ha tomado el gobierno para acabar con esa práctica y también hacer una revisión sobre el tema de la protección, protección en materia, en el ámbito político y también protección física que ha venido proveyendo el gobierno. En ese sentido, tenemos a dos importantes miembros de esa misión internacional y quisiéramos en primer lugar a Lisa preguntarle cuál es la perspectiva que ha visto Lisa en la parte del país que le tocó visitar y con los defensores de derechos humanos allí en esa región hablar, que entiendo es el suroccidente del país. Sí, mi equipo visitó el suroccidente y escuchamos testimonios de personas de cinco distintos departamentos. Lo que nosotros vimos es bastante preocupante. Hemos visto una situación de amenazas continuas, constantes, que afectan distintos tipos de defensores, algunos asesinatos y desopresión forzada de defensores, robos de información, un problema de robos de información de sedes, de organizaciones que es bastante preocupante y que sigue la estigmatización de defensores de parte de miembros de las autoridades civiles y militares a pesar de las palabras, el discurso mejor cuando empezó el gobierno de Juan Manuel Santos. También hemos visto varios defensores encarcelados y hemos observado que la falta de reconocimiento de parte de las autoridades regionales de la existencia de grupos al margen de la ley, particularmente los paramilitares, eso hace que no tomen en serio las amenazas, los robos de información y otros delitos cometidos contra defensores. Hay que resaltar que hay algunos funcionarios públicos que están haciendo una labor de mucha valentía, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo a pesar de un clima difícil. Y también lo que nosotros vimos es que la valentía y el sentido de seguir trabajando de los defensores en esos departamentos es sumamente valiente. Nos impresionó muchísimo que van a seguir con su labor legítima y valiente a pesar de todos los problemas, van a seguir soñando con la justicia en esas regiones. Ok. Albert, también estuviste en otra región del país. ¿En qué región estuviste y qué miradas traes de lo que allí pasó? ¿Cuál es tu opinión? Primero, quería también agradecerle por la iniciación. Yo soy periodista de Alemania, ¿no? Y trabajo sobre América Latina en mi periódico. Y entonces el tema de la impunidad y el tema de los derechos humanos es un tema en toda América Latina, más que todo en los países que yo he trabajado más que en Centroamérica y con el sur, Chile, Argentina. Y ahí se trataba siempre cuando se hablaba de impunidad, de la impunidad contra o para los torturadores, los milicos, es decir, el pasado de las dictaduras. Y muy bien se podía saber que impunidad para asesinatos, para crímenes de lesa humanidad, eso no es algo viable para una sociedad, no se puede vivir. Entonces, los avances que se hizo en Chile, en Argentina, un poco con la ayuda de Fallos de Londres contra Pinochet, esos avances, un proceso enorme y la pregunta es por qué no se da por otros lados. Entonces, por eso me interesaba mucho ir a Colombia, más bien porque en Alemania la percepción de Colombia es que es un país que está avanzando, que ahora sí hay un cambio profundo, que la imagen de Colombia se está mejorando mucho, que este presidente quiere cambiar cosas, que no está de acuerdo, que la realidad siga como era. Y a mí me gustaría saber si eso es realmente lo que podemos ver. Entonces, a mí me tocó ir a Antioquia, estuvimos en Medellín también escuchando a un montón de testimonios de todas las subregiones de Antioquia y también alguna gente de Chocó que nos vino a visitar ahí. Y las experiencias o los testimonios han sido casi los mismos que Elisa nos contó, solo que con algunas diferencias, dependiendo de la región, por ejemplo, la personería de Medellín, la gente la tenía bastante confianza. En cambio, a la personería de Urabá dijeron que no tenemos ninguna confianza porque les ven asociados con los grupos paramilitares. Así que, fuerza pública o entidades estatales no son iguales en todos los lugares y aparentemente parece mucho el compromiso personal que una entidad o una persona tenga. Aquí mismo en Bogotá hemos visto lo mismo, hablando con autoridades acá, depende mucho. Hay gente, como dijo la compañera Kimberly, que hay gente que realmente intenta cambiar cosas y hacer un trabajo muy valiente, solo que es bastante difícil. A mí me parece que más que todo en las regiones más lejanas, donde menos presencia estatal hay, impuridad por un lado, pero por otro lado conflictos por recursos al final, que es por la tierra, minería contra palma africana, palma africana contra coca, coca y las tres fuerzas junto contra los intereses de los civiles, de los campesinos que viven allí y quieren trabajar sus tierras. Y el que salga victorioso de eso es el más fuerte, no es el que tenga el derecho. Entonces, no es un estado de derecho en estas regiones, sino es el derecho del más fuerte. Y creo que eso es una situación muy poco aceptable, que viola prácticamente todos los derechos humanos que podemos pensar, no solamente si se trata de amenazas y asesinatos, sino simplemente por si estás desalojado de tu tierra, desplazado de tu lugar de origen, donde vivías, donde tenías tu familia, todos tus orígenes y no sabes a dónde ir. Eso es una violación grave y se da en muchísimos casos en la actualidad, en el pasado, y no se trabaja en eso. Sí se trabaja, pero con muy poco éxito. Lo que a mí me preocupó, hemos hablado mucho sobre las medidas de protección para los defensores, lo que a mí me preocupó mucho es que hemos escuchado muchísimos casos que se les hizo bastante difícil obtener alguna medida de protección, por un proceso lento, a veces por no querer reconocer que realmente la amenaza era real, por decir que, bueno, eso no es una violación de derechos humanos, no tiene nada que ver con tu situación de defensor, sino más bien con un pleito familiar o algo así, ¿no? Pero hasta en casos que sí hubo medidas de protección, casi nunca se trataba de defender el derecho a defender los derechos, sino a defender el derecho a la vida, de manera de sacar a la persona del lugar, lo que es finalmente dar la victoria a los que te han amenazado, porque eso es justamente lo que quería, que no puedas seguir tu labor, ¿no? Entonces, vimos hoy, yo vengo ahora de una reunión con el ministro del Interior y la agencia de protección nueva y el director de ESA, vimos que ellos están muy conscientes de este problema, por lo menos así se pronunciaron, y que no puede ser la solución que esta gente se saque solamente siempre de esos lugares, pero sin embargo, yo por todo lo que hemos escuchado, tengo mis dudas que eso cambie en un futuro muy cercano. Ok, Lisa, un poco desde tu condición de persona que vive fuera del país, pero también defensora de derechos humanos, un poco, ¿qué esperas que pueda significar esto para tu trabajo en Estados Unidos a favor de la defensa de los derechos humanos? Porque una cosa es la presencia acá, ahora, luego vuelves a tu país, ¿cómo piensas desarrollar con estos conocimientos que tiene tu trabajo allí a favor de ellos? Bueno, esas misiones son muy importantes porque nosotros de la comunidad internacional tenemos la oportunidad de realmente escuchar muchos testimonios de una manera sistemática y también hablar con las autoridades que tienen la responsabilidad de responder. Entonces, nos da muchos insumos para seguir haciendo el trabajo, y los miembros de la misión van a estar hablando con nuestros gobiernos, por ejemplo, nosotros de los Estados Unidos vamos a hablar con nuestra embajada y nuestro departamento del estado explicando lo que nosotros hemos visto y estamos muy enfocados, no solamente en la denuncia, sino en cómo mejorar la situación, qué recomendaciones hay, qué cosas muy propositivas existen, y ver el espacio que existe dentro del gobierno colombiano para realmente avanzar en esos temas. Eso básicamente es nuestro propósito, no solamente decir que hay problemas, sino ver cómo podemos empujar para que todos, comunidad internacional, gobierno colombiano y sociedad civil, ayuden a construir un país en que los defensores puedan hacer el trabajo importante de defender los derechos de ellos y, especialmente, de otros. En tu condición de periodista, ¿sientes que esta información que has recogido podría ayudarte a dar una mayor claridad sobre lo que pasa en Colombia, en los medios de comunicación de Alemania y ante la opinión pública? Ojalá que sea así, porque ese al final es mi trabajo. ¿Y tu trabajo? Sí, claro, claro, ayuda bastante, porque si realmente estás, la semana que viene voy al cuadrado para ver un poco más en detalle en el terreno lo que está pasando, pero claro que ayuda un montón, que tenés informaciones muy concretas, muy directas, no estas declaraciones muy superficiales que te suenan bien, sino que puedes ver en el campo y con la gente afectada realmente cuáles han sido las situaciones concretas. Entonces, sí, me parece que me va a ayudar bastante. Un poco mirando la situación que has analizado, ¿consideras que hay elementos para mostrar en el exterior que aún independientemente de ese buen discurso, de un buen lenguaje de un gobierno, hay unas situaciones complejas de defensores de derechos humanos? ¿Tú piensas que hay suficiente material para mostrar en el exterior? Las cifras, solamente las cifras ya hablan, ¿no? Eso es una cosa que yo, por ejemplo, no sabía, que yo había pensado que, bueno, a lo mejor mejorar la situación en tan poco tiempo no es tan fácil, a lo mejor no se ha cambiado mucho. Aquí nos hemos dado cuenta que la situación más bien empeoró, que hay más asesinatos, que hay más agresiones contra defensores de derechos humanos. Eso es una situación, hay razones para eso, tal vez. En Antioquia, por lo menos, muchas de las regiones tienen que ver, de alguna manera, con la restitución de tierras y esta cuestión, que es bastante difícil. Pero sí, ¿no? Creo que hemos obtenido bastante información para decir las buenas declaraciones son apreciables y muy buenas que lo haga, pero hay que seguir con hechos, ¿no? Y hay que hacer realidad. Y si es el caso que la impunidad, por ejemplo, si no es algún que, bueno, si un fiscal tiene más que 700 casos a la vez, es claro que por problemas estructurales nunca va a poder resolver eso, pero eso no puede ser una excusa para que eso se mantenga así, sino que hay que pelear para que haya más fiscales entonces, ¿no? Y si, digamos, el hecho de que el DAS ya no exista, está bien, pero si realmente no se quiere usar más estas informaciones, entonces que abren los archivos, que declasifiquen los archivos, que hagan un centro de documentación público. En Alemania tenemos alguna experiencia con eso, con los archivos secretos de la seguridad estatal de la RDA, que son abiertos al público, cada uno puede ir y ver qué documentos hay sobre mi persona, que existe, esos son pasos concretos para avanzar, ¿no? Correcto. Precisamente en ese sentido tenemos hoy a Lirio Uribe, también acá con nosotros, que como decía es un vocero de los defensores de derechos humanos en el país, pero a la vez ha sido víctima también de todo este tipo de situaciones. Un poco la primera pregunta, Lirio, sobre este tema, es cómo te sientes con este respaldo internacional, qué produce en el ánimo de los defensores y defensoras de derechos humanos tener esta presencia internacional en el país. Sí, bueno, Agustín, muchas gracias y un saludo. Yo creo que para todas las plataformas, para el Techo Común, que somos más de 800 organizaciones que trabajamos a lo largo y ancho del país, muchos defensores y muchas defensoras de derechos humanos ven en la misión algo muy importante. Es decir, los defensores de derechos humanos en Colombia no podríamos hacer nuestro trabajo en la situación de riesgo en que la hacemos si no tuviéramos respaldo internacional. Es clarísimo para nosotros que si no fuera por todas las ONGs internacionales, si no fuera por la supervisión internacional de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Corte, si no fuera por todas estas redes que trabajan los periodistas, que trabajan por Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Bélgica, en Francia, en España, en Alemania, etc., nosotros no podríamos hacer nuestro trabajo. Hemos sido atacados como defensores de derechos humanos a todos los niveles y obviamente esa es una sintomatología de lo grave que está la situación. En años anteriores, cuando nació el colectivo de abogados hace 31 años, por lo menos durante 15 años, el colectivo trabajó en la defensa de los derechos de otros, de los perseguidos políticos, de los desaparecidos, de los desplazados. En los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, hemos tenido que perder el tiempo defendiéndonos nosotros mismos. Y eso es una estrategia, quitarnos el tiempo, quitarnos la energía, invirtiendo un tiempo precioso que era para las víctimas en defensa de nuestros propios colegas. Cuando yo tengo que asumir la defensa, por ejemplo, de David Ravelo, y una organización como Credos queda sin su director, y yo tengo que invertir tiempo para tratar de probar que él no es un criminal, que él es un defensor de derechos humanos, eso nos desgasta como movimiento de derechos humanos, nos hace perder muchísima energía, recursos, y creo que esa es la estrategia también, atacar a los defensores para silenciar la grave situación de derechos humanos que vive este país, y de otro lado, impedir que nosotros compartamos más tiempo con los que tenemos que estar, que es con las víctimas, que es con los familiares de los desaparecidos, con los familiares, con los desplazados, etc. Y por eso es muy importante la misión internacional. Si no fuera por ese parlante, porque Colombia tiene relaciones internacionales, este gobierno de Juan Manuel Santos es muy sensible a la supervisión internacional. Es un gobierno que está haciendo una política multilateral, que ya no solamente tiene una relación exclusiva con los Estados Unidos, que tiene firmado ahora un TLC con los Estados Unidos, con Canadá, que está pretendiendo entrar a las grandes ligas como la OCDE. Entonces, es un gobierno que hay que exigirle estándares básicos de derechos humanos, y por eso la misión puede comprobar de primera mano cómo en las diferentes regiones del país hay unos patrones de ataque a los defensores. Pero, ojo, ese ataque a los defensores está acompañado con un agravamiento de la situación de derechos humanos. Es decir, cuando a las organizaciones de mujeres, cuando a las líderes desplazadas, cuando a la gente que pide restitución de tierra, la asesinan, la amenazan, la desplazan, es porque ellos están luchando por la defensa de sus derechos, y es porque la situación sigue grave. Siguen los factores de violencia en este país, sigue el conflicto armado, siguen las FARC, sigue el ELN, siguen los grupos paramilitares, que ya no se llaman paramilitares, que ahora les dicen Van Green, Rastrojos, Águilas Negras, Paisas, bueno, como les quieran decir, pero es el mismo fenómeno de violencia histórico asociado a autoridades locales, al ejército, a la policía. Y bueno, en ese orden de ideas, la misión también permite visibilizar el agravamiento de la situación de derechos humanos y cómo el rol de los defensores es una actividad que realmente se vuelve casi que heroica en un país donde nos han querido colocar como parte del conflicto. Es decir, es fácil escuchar discursos desde el más alto nivel del Estado, de alguna manera diciendo que los defensores somos enemigos de la fuerza pública, o ese discurso de la guerra jurídica porque pedimos verdad o porque pedimos justicia, son hechos que la misión puede constatar. Ellos van a ir a los parlamentos de sus países, a los congresos, a los medios de comunicación, a las redes internacionales, y eso se tiene que traducir en presión sobre el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no puede decir que el país ha cambiado si se siguen atacando a los defensores de derechos humanos y a los sectores sociales en este país. Es decir, a este gobierno no hay que leerlo por el discurso, sino por los resultados concretos. Si no hay desplazados, si no hay desaparecidos, si no se asesinan sindicalistas, si no se asesinan jueces, si no se amenazan periodistas, etc. Ese debe ser el indicador realmente si la situación mejora o no. El indicador no puede ser si el PIB, el Producto Interno Bruto, mejoró o bajó, porque en este país el crecimiento económico y el desarrollo económico ha estado asociado al despojo y a la violencia. Entonces, por eso es muy importante la misión. Nos hace sentir acompañados, estamos contentos de que estén aquí, de que puedan volver a sus países con mucha información de primera mano para seguir trabajando para que la situación en Colombia mejore.